Queríamos aprovechar la estadía breve, estadía en Santiago del Estero, del Príncipe de Barenco, bueno, con inversores que viene y gente de las empresas a la cual pertenece, que pudiera visitar nuestra ciudad termal, gracias al Intendente y a toda la gente de Termas por ser nuestros anfitriones y también brindarle parte de nuestra cultura. Bueno, hicimos un breve recorrido porque vinimos en helicóptero y pudo visitar y bueno, le vamos a dejar todo con nuestro interés para cualquier tipo de iniciativa que pueda haber en nuestra ciudad termal, así que bueno, es un momento muy lindo poder haber podido compartir y la verdad que le estábamos comprometiendo a que venga, como decía el Intendente, en algún momento a probar las aguas termales para que pueda después compararlas. Y bueno, ahora nos vamos a dirigir a la ciudad capital porque ahí vamos a tener reuniones con empresarios. Bien, ¿y su paso por el frigorífico foro? Bueno, también sí, creo que ha sido importante, después vamos a tratar de que a través de algún traductor les pueda dar las impresiones del propio Príncipe. Bueno, esto surgió de una invitación a una visita que yo tuve a Emiratos Árabes y también a Bahrein, donde fue recibido muy amablemente en la Casa Real por el Príncipe y prometieron que cuando vinieran a Argentina, cosa que han hecho en esta semana, han estado reunidos con el Ministro De Vido, van a estar también en el sur del país, iban a venir a Santiago del Estero y han cumplido. Así que nosotros queremos aprovechar para mostrarles nuestra provincia, nuestra potencialidad, las posibilidades de inversión y bueno, sobre todo, lo más importante que se está desarrollando en el día de hoy a la tarde, sobre todo con todos los empresarios santiagueños, para poder establecer un contacto que luego, obviamente, dependerá de los sectores privados la posibilidad de que se puedan ahondar esas relaciones o posibles relaciones comerciales. Dice que él está encantado de visitar Santiago del Estero, de conocer lo poco que conoció de Termas de Río Hondo y que el objetivo de la visita es, digamos, estrechar las relaciones entre los dos países y tratar de hacer inversiones aquí en Santiago del Estero. Su excelencia me llevó ahí y vimos algunas bicicletas y algunos autos, es bueno. Dice que está bueno, que han estado ahí, que han visto varios autos y que le pareció muy bueno. ¿Vas a volver a nuestra ciudad? Definitivamente, definitivamente volveré. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.